¡Eso! Déjala volver a mí, hazme el favor Amigo mío, sé que ya me quiere a mí Aunque hoy esté contigo Déjala volver a mí Porque en verdad la necesito Sé que tiene su cuerpo Pero yo soy el dueño de su corazón ¡No te engañes por favor! Te hará muy mal Otro desengaño Ella es muy feliz aquí Junto a mí En mis brazos Sabes que te quiero bien Desde hace Muchos años Pero ella está aquí por amor Ya de ti se olvidó ¡Coise, coise! Un amor entre dos es un dulce licor Corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor Y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel En callado la arena Uno arrastrará su timón Y el otro las cadenas ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Hola Daniel! Vas a tener que elegir ¡Qué pena! O es nuestra mitad O es nuestra mitad O es ella Lo siento, dinero Pero ella está mejor conmigo ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! O es nuestra mitad Déjala volver a mí ¿Sabes qué? Yo la quiero Te comprendo pero no, está escrito en el cielo Déjala volver a mí, por favor, compañero Te repito que no, está llena de mí, ya de ti se olvidó Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel, encallado en la arena Uno arrasará su timón, y el otro las cadenas ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Arriba! 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 ¡Mídeos Azul! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!